Este día el Ministerio Público, conjuntamente con esta técnica de investigación criminal, ATIC, ejecutó una serie de allanamientos con orden de captura a fin de cumplir una orden emanada por un juzgado en la ciudad de Tegucigalpa, donde se procedió a la detención de nueve personas supuestamente ligadas a la fraudulenta construcción de la ciudad de Jaraguara, en San Pedro Sur, específicamente en la zona del Merendón. Esta orden de captura era contra los empresarios César Octavio Elmir Prieto, Antonio José Oviedo Prieto, José Luis Gutiérrez Hermosilla, Wilfredo Umanzor Sabión, todos estos representantes legales de este proyecto habitacional ciudad Jaraguara, que se construyó en tres fases. Dentro de esta orden de captura figuran también funcionarios de la Municipalidad de San Pedro Sula, entre ellos Samuel Alexander Fajardo Escalante, Martín Ramón Galo Roldán, Santos Turcio García, Fausto Daniel Mográn Cárcamo. Estos ocupaban puestos dentro del Departamento de Medio Ambiente de la Comuna San Pedrana y entre ellos la ex directora de la División Municipal Ambiental DIMA, Criste María Raúndales Barahona. Estos cinco exemplos municipales eran porque extendieron permisos sin llenar los requisitos correspondientes para que estos cuatro empresarios procedieran a la edificación de proyectos ciudad Jaraguara en la zona de Merendón. Derribaron una fuerte cantidad de árboles, metieron dinamita en la zona, provocando severos daños incluso a las aldeas El Zapotal y Armenta. Por eso el día de hoy el Ministerio Público apretó el incremento fiscal. Los juzgados consideraron que había suficientes elementos de prueba para que estas nueve personas se abstuvieran, una de extender permisos y la otra de edificar este proyecto ciudad Jaraguara. Los nueve detenidos van a ser remitidos a Tegucigalpa donde se va a ventilarle el debido proceso.